El abogado de la princesa del pop le envió una carta a Jamie Lynn exigiendo que deje de hablar de ella en la promoción de su libro, llamándolo inoportuno y le exige que deje de hacer referencias despectivas sobre su cliente durante su campaña promocional. Y de no hacerlo, Britney se verá obligada a tomar acciones legales en su contra por difamación. Pero según el portal TMZ, Jamie Lynn Spears le respondió a Britney con esta carta de su abogado argumentando que la única persona deshonesta es ella, pues alega que Britney ha creado un ambiente inseguro para ella y sus hijos después de arrastrarla en las redes sociales antes del lanzamiento de su libro y esto lo ha llevado a que ella reciba amenazas de muerte según la hermana de Britney. Ahora bien, esto no para acá, porque también ahora el padre de Britney se ha enfrentado con ella y él le ha pedido a un juez que haga público, escuche bien, que haga público los documentos y los registros médicos de Britney para defenderse de las acusaciones que según el abogado del papá de Britney son faltas y sacadas de contexto cuando ella alegó este pasado martes en una corte, bueno, sus abogados, que el papá le ha puesto un dispositivo de grabación en su habitación para espiarla. Está complicado el tema porque los registros médicos son privados en este país, aunque si son parte de un juicio, va a quien sabe y si los hacen públicos, aunque lo duden. Queda a discreción del juez, así que ya veremos. Gracias. 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 Gracias.